He soñado toda mi vida con un mundo lleno de posibilidades, lleno de luz, de magia y color. Un mundo en el que la fantasía no tenga límites y cada sueño, por pequeño que sea, se haga realismo. Por mí, mío ya será, entre la oscuridad, donde nadie puede comer, no haré nada más. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero no puedo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!